¡Mama! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, madre mía! Ay, llévate un poquito en nombre. ¡A Rami, vamos, hijo! Ay, siéntate, Rami. Ay, siéntate, Rami. ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Sienta, vamos! ¡Venga, siéntate, Rami! Este no lo han adiestrado bien. Precioso, ¿eh? Sí. Es guapo, guapo. Era más genial. Los que salen tienen otra suerte. Esta es una pequeña. Bueno, pues a ver si ahí le das otra chucha o algo. Espérate, hay María José. Venga, toma. Venga, Rami. ¡Qué buena! A ver... ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Adiós, Rami! ¿Qué?